Corté tres cabritos con esta tijera, uno de un pedazo de papel madera, otro de una caja que hallé en el armario y el más chiquitito de papel de diario. Cerré bien los ojos, dije, pobre cadabra, que hasta el sol se arrugue y diente de cabra. Y después con él abrí la ventana y entró una fradera bien verde con ganas. También entró un árbol casi anaranjado, un viento redondo y un charco floreado. Pero con su flauta pasó un pastorcito y se llevó ingrato a mis tres cabritos. Bueno, dale, lo hacemos con los chicos. A ver ahora si leyendo las palabras podemos decir juntos ese pedacito de la poesía. Con esta, corté tres, uno de un pedazo de papel, otro de una caja que hallé en él y el más chiquitito de... Cerré bien los ojos, dije, que hasta el sol se arrugue y diente de... Y después con miedo abrí la ventana y entró una pradera bien verde con ganas. También entró un casi anaranjado, un redondo y un... Pero con su... pasó un... y se llevó ingrato a mis... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!